Allí vimos a esta oposición carroñera, a esta oposición samura, que salieron a cuestionar al gobierno por qué no actúa el gobierno y los presos se están matando entre ellos 22 muertos. Entonces ahora el Estado actúa, el gobierno actúa, las instituciones actúan y entonces ellos vienen a criticar y a cuestionar la actuación del Estado y vienen a manipular a los familiares. Yo creo que eso que ellos están haciendo es muy grave, lo que están haciendo algunos diputados es muy grave. Y yo como presidente de la Comisión de Política Interior voy a plantear el próximo martes en la Asamblea Nacional un debate porque si lo que estos diputados, William Ojeda, quien es vicepresidente de la Comisión de Régimen Penitenciario, si lo que él vino a hacer aquí al rodeo fue manipular, incitar al odio, incitar para que hubiera una masacre, si eso constituye delito nosotros lo vamos a evaluar. Si hay apología al delito nosotros lo vamos a evaluar y si es necesario vamos a pedirle el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a este diputado y a cualquier otro que sea parte de lo que son las normas democráticas, de las leyes, de la justicia. Nosotros...